Pues el cuerpo se me queda, pues ¿cómo quiere usted que se me quede el cuerpo? Pues casi temblando, ¿no? A mí lo que realmente me viene a decir esto me asusta bastante y me asusta en la medida en que creo que tras los presuntos delitos de la señora Gómez puede haber algo mucho más grave y que esté a punto de conocerse en los próximos días. Estamos viendo una escalada verbal dentro del Partido Socialista Oroespañol brutal. Hemos visto el pasado fin de semana como el propio presidente del gobierno el sábado calentaba el ambiente contra el jefe de Estado de la República General Argentina y el cual el propio Miley le respondió el domingo directamente. Entonces, claro, a mí esto me asusta bastante. Yo esta mañana cuando veía la noticia del país al principio te sobrecoge, y dices, bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí no hay caso, aquí no va. Pero cuando haces dos o tres llamadas y tratas de profundizar, te das cuenta que es un mero titular. Y es un mero titular que viene a satisfacer una parte de la intervención que el presidente del gobierno tiene mañana en el Congreso de los Diputados, como nos decía hace un momento Juan Diego. Viene a satisfacer eso porque cuando uno lee la propia noticia del país, se da cuenta de que está hablando de un informe preliminar de la UCO. Probablemente ese informe preliminar fuera mucho antes de conocerse que el propio juez encargó uno a la UCO. Es decir, yo no puedo creerme que la UCO tenga un informe de este calado previsto y preparado en 15 días. Gracias.